¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Estoy en la antena! ¿Me ves? ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu ayuda! Ayúdame a encontrar a mi hijo Kristoff. Trabajas para Rice, ¿no? Sí, es mi protector. Pero no puedo acudir a él por algo así. Mi hijo es... joven. Aún no piensa mucho con la cabeza. No comprende que a veces tienes que juntarte con personas que no destacan por su bondad. Se ha ido para unirse al grupo de Brecken. En la torre. Cree que será un corredor. No es la profesión más segura. Conseguirá que lo maten. No está preparado. Es demasiado joven para andar por ahí. ¿Y por qué no vas tú a buscarlo? No lo entiendes. Fabrico armas para Rice. Si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres, Kristoff y yo seremos hombres muertos. Por favor, hazlo por mí. Te daré algo bueno a cambio. Algo especial. ¿Vale? Lo mismo podría preguntar en la torre. Te aviso si me entero de algo. Pero si quieres saber mi opinión, tu protector te tiene aterrorizado. Deberías considerarlo. Bueno, creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Ah, Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. No. No. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Se está haciendo tarde. ¡Mierda! ¿Cuánta gente tiene llaves de la puerta? Solo unos pocos. Tom, Gursel o Musa. Gracias. ¿Qué te cuentas? Se está haciendo tarde. ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¿Quieres antifina? Pues olvídate de las entregas. ¿Qué puedo hacer por ti, Crane? Tú saboteaste la puerta, Gursel. Tú dejaste entrar a los infectados. ¿Yo? Fue ese tarado de la máscara. El guardia lo vio. Pero alguien te vio a ti. ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Muéstramelo! También está la máscara que encontré en tu choza. Sí. Bueno, ¿qué querías que hiciera? El pueblo no quería pagar el tributo a Rai, y Rai se estaba impacientando. Por eso te envió aquí, ¿no? ¿Dejaste que atacaran a tu propia gente? Tenía que convencerlos de que necesitaban la protección de Rai. Funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué coño te importa? Ahora Musa quiere matar al hombre de la máscara de gas. ¿Eso es un problema? Sí. Asegúrate de que eso no ocurra, o tendrás que explicar por qué dejaste entrar a los infectados. De acuerdo. Hablaré con Musa y el guardia. El hombre de la máscara de gas ya no os molestará más. ¿Le has pegado un tiro? No, no fue necesario. ¿Después de lo que hizo? Puede que para ti no lo sea, pero asesinar a gente es un asunto muy grave. Si a ti no te lo parece, tú y yo tenemos un problema. No pasa nada, hombre. Perdí la cabeza. Jamás le he hecho daño a nadie. Gracias por hablar con él. ¡Ey! ¡Ey! Niige persona que me ayudara a un despedalecentrales. ¡Que muut el dolor, Ya me voy a llevar a una pasión, Esta es mi y agosto. precio y yo nunca, Tiene la profesión. ¡Felan bien! No se.... no se da, que era un 900, como se alegra. No me desp решил que complaintase que ancientes. No, nuncaDSo tener un beso. ¡Yes! No hay que le salvar, ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, corredor No hay nada interesante Por casualidad no sabrás dónde está Kristoff, ¿no? ¿Kristoff? ¿El nuevo explorador? Ayo supervisa a los exploradores ¿Por qué no le preguntas? Está en la planta 19 Lo siento, Crane No se puede acceder a los últimos pisos ¿Por qué? Hay un infectado en la planta 18 Se ha liado una gorda De momento, nadie puede entrar Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco Para echarle un vistazo al tablón Todos cuentan contigo para que les ayudes Por favor, no te quedes ahí Haz algo ¿En qué parte de la casa suelen estar los dos? ¿Otra vez? No lo sé Hay un sitio concreto donde suelen estar ¿En serio? Sí, es una sala ¿Y cómo se llama? ¿La salita? ¡No! ¿Y cómo se llama entonces? ¡La sala de estar! ¡Dios! ¡Qué malo! ¿Qué sentido tienen las entregas aéreas? Si Ray se lo acaba llevando todo Ven Tengo un especial para ti Si hubiera... Si hubiera... Hay unas trampas por la ciudad Podríamos movernos más fácilmente ¿Qué sentido tienen las entregas aéreas si Rice se lo acaba llevando todo? ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Rice, llamarán a su puerta. Alguien debería advertírselo. Ya tengo suficientes problemas, pero lo pensaré. Gracias. Estos suministros nos hacen mucha falta. ¿Qué sentido tienen las entregas aéreas si Rice se lo acaba llevando todo? Gracias. 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 Gracias.